Esto es Flying Nata, una producción de Flying Nata, hoy haremos una deliciosa tarta de queso con limón con una cobertura de gelatina y como siempre con la mejor música, hoy con José González y su canción Hair Beats, veamos los ingredientes que necesitamos, dos tarrinas de Filadelfia, un paquete de galletas digestive, 200 ml de leche condensada, un sobre de gelatina de limón, un limón, medio litro de leche y 60 gramos de mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es cubrir nuestro molde con un papel de horno para que luego cuando cortemos la tarta se pueda quitar mejor. Lo siguiente que tenemos que hacer es coger nuestro paquete de galletas digestive y picarlas. Una vez que lo hemos picado lo ponemos en un bol y lo mezclamos con la mantequilla derretida. Veis que el color cambia porque se moja la galleta. Cogemos el molde que ya hemos puesto el forro y lo vamos echando. Y una vez que ya tenemos la base la reservamos en la nevera. Y ahora vamos a hacer nuestra masa, es súper sencillo. Le echamos por un lado el medio litro de nata, echamos la leche condensada, las dos tarrinas de queso filadelfia y lo vamos a batir. Le damos un batido muy ligero y ahora echamos el zumo de un limón y echamos la gelatina de limón en polvo, sin hacer nada. Yo no voy a echar todo, lo voy a echar como la mitad. Lo voy a volver a batir y lo voy a probar. Y ahora lo vamos a poner en una olla y la vamos a calentar durante un ratito, pero sin que llegue a hervir. Una vez que lo hemos calentado vemos que la masa ya queda mucho más líquida. Y ahora sacamos nuestro molde de la nevera y lo vertemos. Ahora tenemos que dejarlo enfriar a temperatura ambiente y cuando esté fría la metemos en la nevera. Y una vez que está en la nevera haremos la cobertura. Echamos el contenido de la gelatina, lo dejaremos en el fuego hasta que el contenido se haya disuelto completamente. Recordamos que echamos la gelatina, la dejamos enfriar, la metimos en la nevera y después de unas dos horas ya tenemos lista nuestra tarta. Y como veis así queda el resultado, una capa de queso y filadelfia y una pequeña capa de gelatina. Si os ha gustado esta receta y queréis seguirnos en nuestras aventuras culinarias recordad suscribiros en este flan que tenemos aquí arriba y también nos podéis seguir en Facebook, Google Plus, Instagram, Twitter y en nuestra web flanenata.com. Nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.